Pero hace un momento nos llamó mucho la atención, Víctor, que en la mañana y la parte de la noche de ayer giraba por ahí en la red un video donde Luis María Aguilar decía que estaba bien, que si quieren que sean votados con UV los ministros, magistrados, jueces, pero que también fueran votados los secretarios de Estado. A lo cual ya el ex ministro de la Suprema Corte, Arturo Aguilar y ex y expresidente de aquel lugar ya dio sus opiniones al respecto de esta situación, Vitorio. Sí, bueno, sabemos perfectamente que ellos también tienen un nivel de odio, un nivel de rabia parecido o comparado con el que tiene Dennis Dresser. Él naturalmente después de que pero es que son tan cínicos, Carlos, después de tener de ocho a diez meses el expediente de TV Azteca que debía pagar alrededor de veinticinco mil millones de pesos. Hoy salen a decir que son blancas palomitas, Carlos, que si tú me quieres hacer esto a mí también, hácelos a los otros. Ellos no hacen, no hacen una reflexión, una introspección de todo lo que han venido haciendo, Carlos, de la posición que tienen en contra de hacer justicia para el pueblo, porque ellos también piensan solo en dinero. Así que, pues parece ser que alguien por ahí ya le salió al quite y le dijo lo que se merecía, Carlos. ¿Pero qué dijo este este señor? Arturo, Arturo Saliba. Este ministro, Carlos. Arturo. Ex ministro ya, Vitorio, eh. No, 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 pero Luis María Aguilar me refería yo y sale Arturo Saldívar a contestarle afortunadamente. ¿Quieres saber qué le dijo Luis María Aguilar o quieres saber que ya le contestó Arturo Saldívar? Bueno, tú ya mencionaste lo que dijo Luis María Aguilar. Sí. Ahora escuchamos cuál fue la respuesta. Ahora vamos a ver qué le contestó por aquí Arturo Saldívar. ¿Qué le hicieron las declaraciones del ministro Aguilar ayer, María Aguilar, diciendo, pues si se eligen los jueces que se elijan los secretarios de Estado? Pues los secretarios de Estado se eligen. Es una facultad del presidente y la presidenta que acaba de ser elegida. Sí, se elige al titular del Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta, y tiene la facultad de nombrar a sus secretarios, secretarios que no ministros. Además hay que recordar una cosa, en México, como en Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Quienes desnombra a la presidenta en su gabinete son colaboradores de ella, pero el Poder Ejecutivo radica en la presidenta de la República, hoy en el presidente de la República. Sí, ha sido siempre de tal suerte que, pues me parece un despropósito y un argumento que poco abona, decir que se elijan los secretarios de Estado. Se eligieron, se eligieron el 2 de junio. Exactamente, ahí se eligió una presidenta y con la facultad de que designe, de que nombre a sus secretarios, secretarias de Estado, a sus miembros del gabinete, y algunos de ellos pues tendrán que estar sujetos a ratificación en el Congreso. ¿Cómo están las cosas? Que nos puedes contarse, que es información confidencial, pero ¿cómo están las cosas allá adentro, en el equipo de Claudia Sheinbaum, ya con nombramientos de secretarios? Pues la presidenta electa está trabajando mucho, la verdad. Bueno, Vitorio, ya escuchamos a Arturo Saldívar como lo dice, hasta Ciro Gómez Leiva lo reconoce, Vitorio. ¡Claro! El presidente o la presidenta designa a sus colaboradores, en los cuales ella va a confiar, en las cuales ella va a dar órdenes también. O sea, no es el Poder Judicial autónomo, los secretarios de Estado no son autónomos. Deben de obedecer a una agenda que dicta el presidente de la República, o la presidenta, según sea el caso, Vitorio. Así que son cosas muy distintas. Luis María Aguilar, me extraña, usted siendo un erudito ahí en las cuestiones de la Constitución, que ahora que le llegue un caso de ese tipo, pues ¿cómo lo va a resolver con tanta pasión y sesgada de tanta enfermedad que tiene usted por el poder, Vitorio? Oye, Carlos, yo creo que no somos capaces de imaginarnos el daño que ellos saben que se les causaría de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, toda vez que sabemos perfectamente que el nepotismo dentro del Poder Judicial abarca desde hijos, esposos, nietos, yernos, nueras, ahijados, todos, es decir, todo el Poder Judicial está lleno de familiares, Carlos, todos. Hemos mencionado a una señorita que ni siquiera trabaja para el Poder Judicial, siendo ella oftalmóloga o una cosa así, pero ¿qué es hija de uno de los ministros, Carlos? Bueno, pues así como eso, en todo el país estamos viendo exactamente lo mismo, donde hay un poder, un juez federal en el país, toda la familia está metida aprovechando precisamente el presupuesto que se llevan ellos desde la Suprema Corte, desde el Poder mismo, Judicial, Carlos. Oye, Sergio Gutiérrez Luna, Víctor, nos tiene una gran noticia acerca de un juez, el cual este pillo holgazán, Víctor, era el que protegía a cabeza de vaca. Luego andan diciendo que cuando ya se venga la reforma a la hora de votar, que los narcos van a votar por sus propios jueces, pues ya los tienen a la orden. El cártel Jalisco es el que más se ha beneficiado con las órdenes de los jueces de liberación que se han dado constantemente. O sea, ya está. No nos salgan con ese cuento. Y miren, el que cuidaba al delincuente de cabeza de vaca, creo que hoy fue despedido. Vamos a escuchar a Sergio Gutiérrez Luna para que nos explique, Vitorio, cómo es que se dio esa situación hace unos momentos. Esta nota es fresquecita, ¿eh? Vamos a darle play. Ha sido suspendido el juez séptimo. Correcto. Ha sido suspendido el juez séptimo de distrito de Reynosa, Tamaulipas. Sí, ese juez federal que protegía toda costa cabeza de vaca de otorgar paros contra las órdenes de aprehensión y también quería regresar en la candidatura a diputado federal para darle fuero. Ese tipo de jueces federales son los que nos dan la razón para seguir adelante con la reforma al Poder Judicial. Él ya no será juez ni ahorita ni con la reforma. Es un gran triunfo en nuestro movimiento. Ha sido suspendido el juez séptimo de distrito de Reynosa, Tamaulipas. Mira, Víctor, pues dice la nota por ahí. El Consejo de la Judicatura, que nunca corría a nadie, Víctor, pero ahora que tienen ya la bota en el cuello, Víctor, de las miradas, Víctor, de todos los mexicanos, pues ese Consejo de la Judicatura que está comandado por Norma Piña, ahora sí por tanta presión. Este es de nombre, Víctor, el juez se llama Juan Fernando Alvarado López, quien previamente había otorgado protección al exgobernador Cabeza de Vaca. Este es parte de la investigación en curso que ha llevado a una visita extraordinaria al juzgado séptimo de distrito del estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa. Con el fin de atender denuncias y señalamientos contra el proceder del mencionado juez. El titular del juzgado séptimo de distrito ha sido cuestionado en varias ocasiones por conceder sus pensiones a las personas cercanas al exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, incluyendo al fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda. Así de que, pues, por fin, una de cal por tantas de arena, dicen por ahí, Víctor. Sí, creo que es una excelente noticia, Carlos. Algunos jueces están dedicados única y exclusivamente a proteger a la gente que se encuentra en el poder. Como en este caso, que querían proteger a Cabeza de Vaca siendo gobernador y aún después de ser gobernador, donde se le imputaban delitos diversos por parte de la Procuraduría General de la República y que estos jueces siempre estaban metiendo la mano para que no se les sancionara en absoluto. Inclusive los impulsaban para tratar de obtener posiciones de fuero que impidiera que la ley los tocara. Que no lo van a correr, lo van a proteger. Simple y sencillamente lo hacen para un lado para calmar las aguas, conociendo cómo se la tejen por aquellos rumbos. Así de que la victoria es de que ya empiece a haber movimientos en aquel lugar, cosa que no hacían en el pasado, Víctor. Y con la mano en la cintura se burlaban de nosotros constantemente. Pero hay algo que llamó la atención, Víctor. Creo que el presidente hizo mención en la mañana. Y hay un hombre de extracción cubana, avecindado allá en la Florida, Víctor. Bob Menéndez. Menéndez. Este hombre que constantemente despotrica en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que México no debe estar en abrazos, no balazos. De todos esos rollos en los cuales el presidente siempre buscaba la humanidad y la hermandad de los mexicanos. Pues Bob Menéndez siempre fue crítico. Recio con el presidente. Irracio y rancio el hijo de su tal por cual. Fue crítico y fue criticón. Porque ellos no están acostumbrados a sugerir qué sería lo mejor. No. Ellos critican porque tienen, se sienten el sheriff del mundo, Carlos. Bob Menéndez es Robert Menéndez. Es un senador estadounidense que es reconocido en México por criticar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue declarado culpable de 16 cargos entre los que están soborno, extorsión y conspiración. 16 cargos, Víctor, no es cualquier cosita. Le metieron. Y déjame decirte que por cada cargo se estiman alrededor de 22 años. Por cada uno de ellos estaríamos hablando de alrededor de 220 y tantos años en la cárcel. Y estamos hablando de dinero, eh. Lo que este señor recibía en aquellos rumbos. Este antiobradorista, igual que el tal Rubio, un tal Rubio de A de Texas. Que también no canta más las rancheras del sinvergüenza, los cuales se han vuelto apátridas, que ya no quieren a la América Latina. Y de un día para otro se nos hicieron tocados por la mano del dios gringo de aquello rumbos. Víctor, así que Bon Menéndez es acusado de 18 cargos, de los cuales en 16 quedó culpable hace unos momentos. Que tiene una casa inmensa, Víctor, que agarraba dinero de la gente de Egipto y de varios países. Bueno, era un verdadero rufián, eh, Víctor. Sí, sí, era un delincuente, Carlos, un verdadero delincuente. Víctor, en lo que tú estás poniendo aquí, dice Bon Menéndez, que se la pasó criticando con mentiras al presidente López Obrador. Se le encontraron lingotes de oro y miles de dólares en efectivo en su casa. Es declarado culpable de soborno, fraude y extorsión. Ay, 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 ay. Ni cómo ayudarle a estos tipos de personas, Víctor, los cuales de momento se quieren creer. Creer, eh, superiores a su América Latina de donde proceden ellos. Víctor, y nos quieren ver como chiquitos ignorantes. Y lo que vemos es que ellos ni siquiera tienen los principios básicos para poder ser feliz, no robar, no mentir y no traicionar. Estos señores como Bon Menéndez, pues ahora sí fue encerrado y llevado a la cárcel por esta situación que acaba de estar ahorita en todos los medios de comunicación, Víctor. Y fíjate, Carlos, que sin tener autoridad moral son capaces de estar criticando y son capaces de estar amenazando al presidente, a los mexicanos, comandar a la Guardia Nacional de Estados Unidos para tratar de poner orden aquí, cuando ellos ni siquiera son capaces de poner orden. Vamos, ni siquiera con los candidatos presidenciales ya mostraron que no tienen ese rigor que ellos dicen que tienen para para la seguridad. Porque lo que pudimos ver con Donald Trump nos dice totalmente lo contrario, Carlos. Así que primero que vean hacia adentro y después que busquen hacia afuera. Pero están acostumbrados así. Es correcto, Vitorio, pero bueno. Yo que viví un tiempo de paisanos, tú has de saber, ¿verdad? En aquellos rumbos, hay gente que se les olvida su origen, Víctor. Hay personas que por el hecho de aprender un poquito del idioma inglés, Víctor, por arroparse con la gente de aquellos rumbos, ya se sienten superiores a los que van llegando hacia aquel lugar, sobre todo, Vitorio. Y párale de contar si nacieron allá hijos de latinoamericanos o que llegaron muy chiquitos a aquellos rumbos, los metieron a la escuela y luego ya nos ven chiquitos de orejones como si fuéramos. Pues nos ven con discriminación, en pocas palabras. Y vos, Menéndez, es uno de ellos, Vitorio. ¡Gracias!